Bueno, acá estamos enfrente de una construcción Vienen un poco Cosas para... No se me va a interesar a mi familia Se dedican a la construcción Acá se ve un poco Mira la cantidad de maquinas que tienen, la gente esta Como trabaja Adentro, del otro lado cuando vi ayer Se veía muchas maquinas Acá estamos afuera y no hace casi nada Estamos en una avenida La avenida esta al costado de Brickley Avenue Que es casi paralela Seguimos caminando para este lado Miren un poco Miren como están Apuntaladas las cosas Como están hechas Es el proyecto supuestamente Muy bueno Juan Broadway Interesante Bueno Seguimos caminando por el mismo lugar Y vamos hasta La esquina Espero encontrarme alguien que me Sepa orientar Donde Encontrarse al mercado Encontrarse al mercado